Imagínate tú, una cachama rellena, que es sabrosa. Y luego hay seis piscinas que están en proceso de siembra. Otra piscina con 300 reproductores de cachama negra, cachama blanca, coporo, bagre, rayado, blanco, pobre, toruno y bagre, yaque. Y otra piscina, la número 30, con 4000 coporo para policultivo. Correcto. ¿Y cómo va la producción, el estimado producción? Porque de acuerdo a lo que estamos hablando, de la línea estratégica, Teodoro y todos los productores del campo, trabajadores, agricultores, agricultoras, vamos a echar el resto en el proyecto agrícola. No ahorremos ningún tipo de esfuerzo. Vamos a convertir a Venezuela en una potencia agrícola. Ese es uno de los campos de acción y de las líneas de desarrollo estratégico para el próximo periodo, 2013-2019. Pero bueno, ya comenzamos. Ya comenzamos. La producción, este año, la producción piscícola, el incremento desde el comienzo de la revolución, finales de los 90, hasta el 2012, es más del 100% la producción piscícola, cuando medimos esto en toneladas, ¿no? Sí, correcto. Lo mismo, más del 300% en cuanto a la producción acuícola, la producción acuícola de peces y camarones. Este año, la producción, el incremento de la producción agrícola total, incluye lo vegetal, lo pecuario, lo pecero y lo acuícola en todo el país, la meta era un incremento del 20%, medido en toneladas. Entonces hay que trabajar muy duro desde ahora en todos los sentidos, el crédito, el fondo Zamora, el apoyo técnico, la maquinaria, la capacitación, aprovechando que ya van a llegar las lluvias, poner toda la tierra buena a producir. Bueno, yo creo que quería hacer estos comentarios dentro de lo que es la visión estratégica de la revolución económica, la producción de alimentos, convertir a Venezuela en una potencia alimentaria. A ver, ¿quién me hace algún comentario, Elías, tú, el gobernador, o alguno de los trabajadores sobre este tema? Es la revolución económica, la revolución del campo. Adelante, coge de eso. Aquí está coge de, presidente. Le voy a pasar a Nicolás, que es el trabajador coordinador del complejo, para que le hable de la capacidad instalada y la capacidad que estimamos para este año y en este momento ya cuánto hemos producido. Nicolás. Bueno, muy buenas tardes, comandante, presidente. Aquí le habla Nicolás Pérez, coordinador de la UPS, general Ezequiel Zamora. Bueno, le explico un poco a la ligera. Aquí tenemos 30 cachamas, 30 lagunas de productoras de cachamas, comandante, de los cuales tienen un revestimiento de geomembrana. Esto es para garantizar la permeabilidad de los suelos. Estamos produciendo aproximadamente 2.500, 2.800, 3.000 animales por laguna, de los cuales tenemos un estimado para ahorita, para el año 2012, un estimado de 150 toneladas. Adelante, comandante. Tú no sabes, compañero, compatriota, cuán feliz me hace lo que tú estás explicando y lo que estamos viendo y lo que estoy viendo yo aquí es de Domingo de Buen Sol en La Habana, en esta tierra de Fidel, de Raúl, de la Revolución Cubana. Y todos estos son proyectos de gran impacto, no solo en Venezuela, sino para el Alba y para el Caribe, América Latina. Estamos recordando, Elías y yo, que nosotros tenemos cerca de 30 millones de hectáreas disponibles para el incremento de la producción agrícola. Y bueno, infinidad de posibilidades para incrementar la acuicultura. Eso que ustedes están haciendo hoy es maravilloso. Miren, la cultura del trabajo, la cultura del trabajo, el socialismo. Quiero recordar, Elías, lo de la economía política. Yo estoy estudiando bastante. Aquí tengo un buen libro, lo recomiendo. Lástima que no puedo mostrarlo al aire. El libro de Economía Política, de Juan Torres López. Estas son las relaciones económicas básicas. Para recordar la teoría que tiene que iluminar la praxis. La primera son las relaciones de propiedad. ¿Eh? Relaciones de propiedad. La segunda, las relaciones de producción. La tercera, las relaciones de distribución o reparto de la producción. Y la cuarta, las relaciones de consumo. Estas son como reglas que gobiernan las relaciones económicas básicas o el sistema de relaciones económicas básicas, elementales. Mira, mira la cantidad de peces que se están produciendo allí. Ahora, si esos peces fuesen para un capitalista, bueno, sería para explotar a los trabajadores y para explotar a los consumidores. Pero como esto es socialismo, es propiedad social, propiedad comunal, propiedad patria, relaciones de trabajo liberadas, trabajadores liberados, como hermanos, todos iguales, la igualdad, sin jerarquía grosera en la división del trabajo. Todos trabajando por igual en el proyecto. Luego las relaciones del intercambio, eso no es mercancía, ese pecado, para volver rico a un patrón o a un grupito de capitalistas. No, eso es para satisfacer necesidades básicas, vaya, la alimentación, vaya, Cristo. Estoy recordando a Cristo, mi señor, cuando multiplicó los peces. Es la multiplicación de los peces, para darle de comer a todos por igual. Para que no haya hambre, para que no haya miseria. Tenemos que seguir nosotros por ese camino. Hay una mujer allí, a ver, que hable una mujer, adelante, mujer cojereña. Esperen. ¿Quién es ella? Lo que tú quieras, mi amor. Saludos, presidente. Nosotros los trabajadores de Pescalva nos sentimos orgullosos de este trabajo que estamos logrando. Tanto para nosotros como los trabajadores y para la soberanía agroalimentaria de toda Venezuela y de nuestra comunidad cojereña. Ahorita en estos momentos estamos haciendo una pesca para mostrar el producto a toda Venezuela. Abajamos un porcentaje de economía a todas las comunidades y a toda Venezuela. Adelante, presidente. Gracias, compañera, camarada, paisana, llanera, trabajadora. Saludos a todas las mujeres del llano, a las mujeres venezolanas. Fíjate, Elías, todo esto además tiene que ser una escuela. Estos proyectos tenemos que conectarlos, como ayer dijimos, con la gran misión Saber y Trabajo. Y con, al mismo tiempo, esto quiere decir los injertos. Es decir, si ahí tenemos 30 lagunas, al lado puede haber 30 más, Elías. Al sur del baúl, al norte del baúl, entre el baúl y el paúl, allá de los dos caminos. Están conocidos por nosotros desde el tiempo de cadete, hace 40 años, ahí en los terrenos de cojeres del paúl. El cerro gordo, cerro de los leones, ah, Teodoro, ahí están las peonías, donde se alzó Maizanta, junto con Loreto Lima, apoyando la revolución del mocho Hernández. Estamos hablando de 1896, por allá. Tierra heroica, ahí está la gran laguna. La gran laguna del paúl, donde se puede también aprovechar esas lagunas para la siembra de peces. O sea, esto tenemos que multiplicarlo, Elías. Ahí es donde estábamos hablando de la sobremarcha, los recursos, tierras, capacitación, tecnología, financiamiento, en fin. Y con participación protagónica de ustedes, el poder popular, los consejos de trabajadores, en este caso del campo, ustedes los gobernadores, las gobernaciones, ustedes el alcalde Watson, las alcaldías, todos, todos, juntando esfuerzos para acelerar al máximo, en este caso, la producción de alimentos. Gracias.